bueno vení, vení vine con mi abuelita Marita hola Mili, ¿cómo estás? bien ¿con quién viniste? con Marita ¿quién es Marita? mi abuela ah, tu abuela, ¿y dónde está tu abuelita? acá ah, está ahí tu abuelita ¿la querés mucho vos? sí, siempre le doy muchísimo besitos ah, mirá qué lindo, vení más cerca porque no te escucho bien andan las palomitas ahí, ¿viste? mirá oh, oh oh, oh, las palomitas oh, oh le voy a alejar la cola porque es silistrado que se enciende palomitas bueno ya la he alejado ¿sí? bueno, ah, se alejaron las palomitas, bueno solo hay una solo hay una, se alejaron las palomitas, bueno ahora viene la otra ¿no tenés frío, Mili? hay ventito, ¿eh? Mili sos una traviesa, Mili ¿no tenés frío? no yo sí hace frío, hay viento frío te voy a tener que poner la gorrita me la voy a poner rápido bueno, corto acá entonces y te pongo la gorrita ya no 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 no